La siembro, cosecho y vendo Y hasta la ley me respeta Y si quiero transportarla Tengo mis diez avionetas Mil hombres a mi servicio Con sus buenas metralletas Dicen que van a acabar Con la mafia y con los narcos Primero se acabará El aire que respiramos Pues cuando matan a quince Veinte ya resucitamos No se me agüiten colegas Que a todos les va a tocar Cien kilos Van para el norte Cincuenta y en Michoacán Cuarenta para Laredo Pa' California Cien más Chicago Nevada Y Texas No les tardaré en llegar Garitas americanas Ya saben mi contraseña Agarren el bulto chico Al grande dejen pasar Escuchen Miren y callen Y nada les pasará Y nada les pasará El techo de mi cabaña Es mi pista clandestina Es mi pista clandestina Yo le vendo a todo el mundo Cuando me quieran comprar Si saben Por hay de clientes Que me hablen al celular La siembro Cosecho y vendo Me encuentran en Michoacán En el náster Adiós En el náster Y nada les pasará Me encuentran en Michoacán Por hay de clientes Usted En el náster Gracias.